Bien amigos, continuamos en la tertulia, ya en la segunda parte, nos queda poquito tiempo y vamos a ver si condensamos. Vamos a hablar de la llegada de nuevo del mineral de hierro al puerto de Almería, a través de camiones, no será del tren, pero por una sencilla razón, porque la vía no está operativa. Y si estuviese operativa la vía del tren, la conexión ferroviaria con el puerto, el mineral de las minas de Alquife, tal que ocurría en la década de los 70, llegaría por el mismo tren al puerto de Almería, en superficie. Como siempre, como siempre, como de toda la vida, no nos quitamos ese estigma de encima los almerienses, de aquellos vestigios de los años 60 y 70 de las minas de Alquife, del polvo del mineral. Hoy hemos visto en la página web de Radio Guadix, que efectivamente ya tiene la Junta de Andalucía los permisos, que los permisos datan de 2015, que fue permisos de la Junta del PSOE. Pero lo que pasa es que ahora tiene que hacer los efectivos el actual ejecutivo, que está en manos del Partido Popular y Ciudadanos. Bueno, pues ya es operativo el que las minas de Alquife se exploten los lodos y se trasladen a través de camiones hasta el puerto de Almería y de Carboneras. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, pues que siguen insistiendo en que la conexión ferroviaria con el puerto es indispensable. ¿Indispensable para esto? ¿Para el polvo del mineral? ¿Para los lodos? ¿Para todo esto? Yo no quiero decir, evidentemente, que se reabra la vía del tren en cuatro noches. No es factible, no es posible. Pero estar continuamente pensando en la situación y en las circunstancias de las conexiones ferroviarias como algo ineludible, algo, vamos, que es imposible pensar en la llegada del tren del AVE a Almería si no tiene conexión ferroviaria con el puerto. Vamos a escuchar lo que decía ayer José Luis Sánchez Teruel, secretario provincial del Partido Socialista, de los tremendos, consistentes argumentos que tiene para fiarse del Gobierno de España y del ministro de Infraestructuras sobre la fecha de la llegada del AVE a Almería. AVE, las infraestructuras ferroviarias de la provincia de Almería, estén concluidas y a disposición de los almerienses lo antes posible. Pero, evidentemente, habrá que esperar a que se ejecuten las obras que tienen sus tiempos, que están en marcha, que tienen una inversión como nunca en los presupuestos del Estado. Y si el ministro nos ha dado una fecha, pues, evidentemente, en tanto no se pongan encima de la mesa razones que justifiquen un cambio, nosotros vamos a defender y vamos a pelear, porque esa fecha que ha dado el ministro sea precisamente la fecha definitiva. Y es verdad que se han dado muchísimas, pero también es verdad que estamos ante una obra histórica en la provincia de Almería. Y el que sea una obra histórica, pues, conlleva muchas veces el que existan determinados elementos o circunstancias que hacen que, en los tiempos que inicialmente se planificó, pues, el tiempo nos vaya enfrentando o demostrando que no ha sido posible el ponerlo en marcha. Vamos a pelear los socialistas porque esos plazos sean los definitivos y, bueno, vamos a ver un dato, muy rápidamente. De los 600 millones que decían que iban a invertir en el AVE, año 2019, 2019, dos millones y medio. Año 2020, 500.000 euros, medio millón. Hablo con cifras redondas. Recuerde, año 2019, dos y medio. Año 2020, medio millón. Año 2021, lo que va de año, cero. Cero euros. Y si dice que va a luchar por el tren de alta velocidad para beneficio de todos los almerienses, que haga esto. ¿No recuerda lo del contador? Que ponga al contador, que ponga al contador en marcha. O que siga, que progrese contando ese contador de los días sin obra de AVE en Almería. Y días sin inversión de AVE, José Luis Sánchez Teruel, insisto, 2019, dos millones y medio. 2020, medio millón. 2021, cero euros. Concretamente, unos 30.000 euros han gastado en un seguro. Un seguro de las obras de rehabilitación de la vieja estación de ferrocarril. Una póliza. Una póliza de 30.000 euros es lo que llevan gastado en el año 2021. De los 600 millones que decían que iban a invertir. Venga. A ver si eres valiente de luchar por los intereses de Almería poniendo el contador otra vez en marcha. Eso sería un buen gesto. Y no palabras y palabras y nada de cumplimiento y venga a decir las cosas que dice. Porque todo es mentira. No se ha invertido lo que se había comprometido el gobierno de España a invertir en las obras de la AVE en lo tocante a la provincia de Almería. Bueno, vamos rápidamente con este asunto. Víctor y José, a ver, adelante. Bueno, yo, si me permite, José, ante lo que acabo de escuchar, solo puedo hacer esto. Hay que darle una ovación a José Luis Sánchez Teruel. Hay que darle una ovación. Porque, claro, ver... Yo no sabía que tú ibas a poner lo del contador de obras. Y estaba viendo a José Luis Sánchez Teruel. Insisto, el mismo que a día de hoy sigue sin reconocer que mintió cuando dijo que los centros de salud estaban cerrados. Ver a José Luis Sánchez Teruel ahora, haciendo equilibrismo... Porque, claro, José Luis Sánchez Teruel puede tener mala memoria. Puede tener poca vergüenza. Pero José Luis Sánchez Teruel se acuerda de cuando decía el PP nos para. Cuando fabricó un contador de días sin AVE. Cuando reclamaba y exigía que tenía que terminarse en tiempo y forma la obra del AVE. Y ahora lo vemos haciendo equilibrismo. De decir, bueno, pero es que si el ministro... Hombre, el ministro no tiene buena voluntad. Si no dice que hay que esperar. Es que esto es una obra muy difícil. Esto es una obra histórica. Hay que tener paciencia porque seguro que al fin... ¿Y usted? ¿Está usted diciendo lo contrario que decía hace dos años y medio? ¿Está usted desdiciéndose a sí mismo? No. Y yo, Antonio, lamento tener que decir en tu programa, que me gusta a mí decir programa, lamento tener que decir que si yo ahora dijera que José Luis Sánchez Teruel tiene poquísima vergüenza, seguramente habría mucha gente que se escandalizaría mucho y dijera, ¡ay, madre mía, lo que está diciendo este loco fascista en la televisión municipal! Por eso no voy a decir que José Luis Sánchez Teruel no tiene vergüenza ni la conoce. Es un tío que no es capaz de decirle una verdad ni al médico y lo ves delante del micrófono haciendo equilibrios para no reconocer que ahora dice lo contrario de lo que decía hace dos años. ¿Por qué? Porque le huele el trasero a pólvora y no sabe cómo conservar su sitio en el sitio. Síntesis. Adelante, José, con ese asunto. Y además estamos viendo ahora mismo las minas de Alquife, vista aérea, con un dron. Y estamos viendo también y veremos las instalaciones del puerto con granela a la intemperie contaminando el entorno especialmente afectado el barrio de pescadería y ahora pues con los lodos que yo no sé qué es lo que van a hacer, qué tipo de almacenaje van a hacer o de acopio para estas cosas. Ojo que tengo que hacer una salvedad, ¿eh? Que no me opongo a que una industria como la minera prospere. Por supuesto que sí. Pero el problema es conectar, dejar el puerto de Almería en estas circunstancias que estamos viendo y similares porque esto contamina. Es que el puerto de Almería no tiene las condiciones para ser un puerto industrial porque afecta directamente a la ciudad. Miren ustedes, a mí me alegraría mucho que Almería tuviese minas de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio y así hasta el resto de la tabla periódica de elementos. Que tuviese una actividad industrial magnífica y minera. Pero, hombre, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. El traslado, poner perdida a Almería otra vez, atravesando la ciudad con camiones o con el tren o con lo que sea, para traer el mineral de hierro y embarcarlo en el puerto de Almería. Que el puerto de Almería es una bombonera. Es que está perfectamente imbricado urbanísticamente con la ciudad. Es que es la piel de Almería, el puerto de Almería. Esto hay que darle otra solución. El puerto de Almería no puede ser un puerto industrial de granel a la intemperie, de contenedores a... y hacer un batiburrillo. Bueno, en fin, José Fernández, adelante con tu comentario. Después de tu ejercicio sobre la tabla periódica, me he quedado admirado. No me retes. No me retes que te digo los lantánidos, los astínidos. En absoluto, porque sé que ahí lo pierdo. Yo, en todo caso, competiría en la tabla de ibéricos. Pero hasta ahí. No puedo, yo soy... También, respecto a lo de eso, por ejemplo, del magnífico ejercicio de Shiatsu, sesión de Shiatsu que le han propinado a dos manos nuestro contertulio Hernández Bruch. ¿Qué decir? Yo, si hay algún socialista, bueno, sé que algún socialista nos está viendo, incluso transcribiendo. Por favor, copie, amigo socialista, esto que le voy a decir. Manny Manitas. Manny Manitas, las personas ya de una cierta edad que hayan sido padres, recordarán la figura del entrañable protagonista de los dibujos animados, que arreglaba cualquier cosa. Manny Manitas. Handyman era en inglés. El hombre que lo arregla todo. Bueno, pues esa es la persona que tiene que tener un papel decisivo en la sede socialista en este momento, porque la maquinaria prodigiosa que era capaz de determinar con la feminidad del halcón milenario cuántos días llevaba el PP de Rajoy, el PP que nos frena, decían, los días sin obra del ave, coño, que se le rompió en cuanto entró a gobernar el PSOE. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Manny Manitas. Arregláselo y dáselo a José Luis que tendrá la oportunidad de demostrar que no es una persona, como ha dicho de un estilo avieso Víctor Hernández Brú, que tiene un olor a pólvora en la zona trasera. No, no. Demuestre que sobre todo es un almeriense. Y cuando le pregunten por el tema del ave, échele usted aquello que ponen las gallinas y diga, mire, cuanto antes, porque es lamentable que los almerienses tengamos las peores comunicaciones ferroviarias prácticamente de toda España, que no es admisible que llevemos tanto tiempo con tantas promesas incumplidas. De tantos los gobiernos, tomen nota lo que voy a decir ahora a los del PSOE, que toman nota del PSOE y del PP. Y respecto de los lodos, que qué gran metáfora lo de los lodos sobre el puerto de Almería, digo ahora lo mismo que decía cuando la Junta la gobernaba el PSOE. A mí me parece un disparate volver a utilizar el puerto de Almería como punto de embarque de mineral. Porque eso me retrotrae a mi ya cada vez más lejana infancia. Cuando iba con mi padre en el 850 y pasábamos por el túnel, por el puente del cable inglés, y de pronto pasaba un tren y salía un propio con una cadena y un trapo rojo que estaba como sacado del palo de un gallinero y lo colgaba. Y había que esperar a que pasara el tren, chupu, chupu, chupu. Ese tren que desde la Cámara de Comercio se llegó a decir en tiempos de la conjunción planetaria del PSOE cuando todo era tan estupendo que incluso el presidente de la Cámara y el presidente del PSOE decían hemos decidido que el secretario general del PSOE sea Martín Soler cuando iban de la mano de esa manera. Decían no, no, que le pongan rubines de goma por la noche para no molestar. Vamos a ver, si estamos con un proyecto que es de reactivación y de hacer del frente litoral algo que no ha conocido y ha visto ningún almeriense vivo, que es el proyecto Puerto Ciudad a mi juicio, que no soy un técnico y puede estar equivocado, es abiertamente incompatible con un uso industrial del puerto sobre todo si lo vamos a utilizar para volver a utilizar una vía de tren o de transporte que rompa, parta y ensucie la ciudad, el centro de la ciudad porque como tú has dicho, Almería, Portus Magnus de los romanos que los romanos no eran tontos y si en Almería la llaman Portus Magnus es porque se construyó la ciudad en torno a la rada natural que es el puerto. Eso es un hecho histórico y geográfico contra el que ni siquiera los de la memoria histórica podrán decir cualquier cosa. Eso es así. Si tú conviertes ese centro vivo de la ciudad de nuevo en un punto de embarque de graneles pues apaga y vámonos, ni puerto ciudad, ni ciudad puerto, ni nada. Es decir, volver a utilizar el puerto como punto de embarque de lodos me parece un disparate. Me parecía cuando lo autorizaba el PSOE y me parece cuando lo autoriza el PP y Ciudadanos. Lo digo y lo subrayo para que los que toman nota y dicen que aquí hay tres gordos fachas que se dedican nada más que a darle coba al gobierno del PP. Pues miren, no, esto me parece mal. Hablo como almeriense porque volver a partir la ciudad para llevar mineral pues mire usted, creo que hay otros puertos en la provincia que cumple mejor las perspectivas y las necesidades de ese servicio. Por supuesto. Bueno, Víctor, para consumir los últimos minutos que nos quedan ya. Le voy a tolerar a José Fernández lo de facha, pero lo de gordo... Ahí no, eh, cuidado. Ya, 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 ya te voy a venir. Con respecto a lo que estás diciendo, con respecto a lo que estás diciendo del polvo del mineral, eh, bueno, yo no, no he vivido ese... O no tengo conciencia, recuerdos físicos de tener ese problema en Almería. Sí que lo he leído mucho al respecto, pero es que esto... Pero, Víctor, tú no recuerdas que había allí, donde se ponía la cadenilla, había un almacén de aceite. Y luego al lado había un mostrador, no se puede hablar de kioscos, había un mostrador de mármol donde ponían palomillas, que eran unos leñazos de algo parecido a anís, con un limoncillo. Y entonces, ahí es donde se colocaba la cadena. Prácticamente en el kiosquillo ese, que no era kiosquillo, pero estaba empotrado ahí en el edificio donde estaba el almacén de aceite. Y allí se cortaba la carretera de Cabo de Gata, la avenida de Cabo de Gata que hoy es. Pero antes era una carreterilla muy estrecha, claro. La verdad que no tengo recuerdo de eso, aunque sí te agradezco la utilización del verbo empotrar, que es un verbo que realmente a mí me encanta. Pero al margen de eso, voy precisamente a eso. O sea, es que no hace falta haber vivido las cosas para conocerlas. Porque para eso insiste el investigar, el informarse, el leer, en preguntarle a la gente que lo ha vivido. Y me da la impresión de que somos víctimas de la apatía social permanente a la hora de conocer cosas. Esta mañana, reflexionando, me he dado cuenta de que desde que José Luis Rodríguez Zapatero tomó posesión de su cargo, han pasado ya, desde el año 2004 hasta ahora, han pasado 17 años. Desde que a José Luis Rodríguez Zapatero la Unión Europea lo echó a gorrazos del gobierno de España porque le dijo, si sigues ahí, ni un duro más para España, han pasado ya 10 años. Y hay mucha gente que ahora, por ejemplo, pueden tener 20 años y no vivieron intensamente todo aquello. Y entonces se piensan que exageramos cuando decimos que este país va por el mismo camino de ruina total hasta el punto de que nos echaban del club europeo si no se iba Zapatero, ahora mismo con el gobierno de Pedro Sánchez. Y lo que tú estás diciendo es exactamente lo mismo. Es que no hace falta haberlo vivido para entender que aquel puerto no era sostenible. Que no podemos estar todo el día con la matraca y la milonga de la sostenibilidad de lo sostenible y luego montar en el puerto unas montañas de polvo de hierro. Es que no puede ser. Y solo hace falta tener un cierto interés por saber lo que ha pasado no hace tanto para reaccionar. E insisto, somos apáticos a la hora de conocer lo que ha pasado. Nos tragamos en vena todas las milongas que nos cuenta el tío, el más avispado, que viene a decirnos que los centros de salud están cerrados. Es que no lo comemos todos. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, pues yo también me sumo a lo que decía mi colega más gordo que tú, José Fernández, aunque últimamente está aplicándose y está en línea. Está auténticamente apolíneo. Bueno, pues... Pero sigue igual de falta, ¿eh? Sí, bueno, seguramente. Vamos a ver, uno puede perder peso, pero no puede perder maldad. Sí, exacto. Eso viene de serie. Bueno, me sumo a la petición que decía que, hombre, que aquí se tiene que aclarar ya de una manera diáfana y sin ningún tipo de ambajes el Ayuntamiento de Almería y concretamente el equipo de gobierno municipal que digan si sí o si no a la conexión ferroviaria con el puerto. Porque es que el otro día hubo una reunión con la mesa del ferrocarril y el alcalde decía que, bueno, pues que sí, que de acuerdo, que le parecía muy bien eso de la conexión ferroviaria con el puerto. ¿Es cierto eso o no? ¿Se aclara o no se aclara? ¿Se decide o no se decide? A ver qué es lo que pasa. Pero que lo digan sin ambajes, sin contentar a unos y a otros. ¿El proyecto Puerto Ciudad es viable con la conexión ferroviaria con el puerto? Sí o no. Que lo decidan y que lo digan. Porque después vendrán estas cosas. Y el que evita la ocasión evita el peligro. Bueno, pues aquí tenemos. Si estuviese abierta la línea férrea, sin duda vendría el tren cargado de mineral a descargar en el puerto de Almería. Como no lo tenemos, ahora lo van a hacer con camiones. No sé qué será peor. Pero bueno, ya lo veremos, la experiencia lo indicará. Pero de momento lo importante es que se piense en positivo, en futuro y en proactividad. Hay que generar una actividad industrial en los lugares propicios para ello. Y el puerto de Almería no es el adecuado. Ese es el marco. Entonces, miren, el puerto experimentado que tenemos en la costa mediterránea, muy importante en la cuenca mediterránea, es Carboneras. Un puerto industrial ya experimentado. ¿Se acepta esa opción? Sí o no. ¿Se acepta por la opción de Almería también con conexión ferroviaria? Adiós, entonces, al proyecto Puerto Ciudad. Será un pastiche y será inviable y será insufrible. Como muchas cosas que hacemos en Almería, con todo el cariño del mundo y con todos los mareos de perdiz que le quedamos dar. Y al final nos sale, pues como el sombrero en un picador. Bueno, pues dicho lo cual, hemos consumido ya nuestro tiempo. Nos vamos. Víctor, muchas gracias. Saludos cordiales a los dos. Muy buenas noches. Igualmente, José Fernández, un saludo muy cordial y muy buenas noches. Que no vuelva a los trenes de Mineral, porque recuerdo que el anuncio de Mi Color, o el de Vip Express, lo inventó mi madre. Cuando cruzaban los trenes, siempre grababas con los pantalones. Eso, Víctor, que es insultantemente joven, no lo recordará. Pero insisto, lo del Vip Express lo inventó mi madre cuando decía, ya has vuelto a cruzar la vida. Eso, por favor, que las nuevas generaciones de almerienses no tengan que vivirlo. Muy bien, muchas gracias, José. Es que haya la lección de prehistoria. Exactamente. Hoy me ha aprendido calles, en nombres de estadios, en tu joven y tal, muchas cosas. Muy interesante. A ver si me acuerdo ahora cómo se llama. La Plaza Los Burros, la Plaza Circular y... La Superliga, insisto, somos la Superliga del Calento. Saludos, abuelos. Nos vemos. La leche con galletas, adiós. Exactamente. Bueno, saludos amigos y hasta mañana. Muy buenas noches.